buenos días buenas noches buenas tardes a la hora que usted esté viendo este vídeo estoy sacando chispa show tv este es mi canal el canal de pablo matías un canal que llegó para quedarse sacando chispa show tv dando nuestra humilde opinión si a usted le gusta bien si no le gusta pues también que vamos a hacer no podemos pretender que le vamos a gustar a todo el mundo pero ahí vamos tratando llegando llegando a todo aquel que se sienta identificado con nosotros señores quiero hablarles sobre un tema que siempre ha estado en la opinión pública y que teníamos cierta a cierta duda que han quedado despejada por el esposo de de la merenguera la merenguera de la chica del can miriam cruz landolfi en una entrevista que le hizo el destacado humorista y comunicador manolo osuna según landolfi el merengue no está de capa caída simplemente el merengue lo que ha estado pasando es que los merengueros no quieren invertir según dice landolfi ustedes saben que antes existía la casa disquera a la casa disquera retirarse los merengueros no han querido invertir ellos en su carrera porque antes lo hacía en la casa disquera y por eso usted veía que estaban pegados los merengueros que sonaban mucho que toca el otro pero si no invierten no van a sonar ese fue el espacio esa brecha que han dejado los merengueros la han aprovechado los urbanos y los urbanos por eso usted ve que que suenan que toque lo otro pero hacen sus inversiones señores y landolfi le ha quitado la careta a muchos merengueros que dicen que él dice que quien merengue es su empresa privada y es verdad señores es empresa privada a la cual toda empresa privada usted tiene que invertirle te entiendes pero que se genera que se genera millones que a él le ha ido muy bien a miriam o sea miriam le ha ido muy bien porque se saben administrar que muchos merengueros están en ruina que toque lo otro que lo están en ruina por no saberse administrar pero que el dinero da suficiente dinero da bastante dinero entonces no es la culpa no es la culpa de nadie señores es la culpa de ustedes es la culpa de ustedes no le echen culpa a nadie esto es como en todo negocio te pone un negocio según como usted maneja ese negocio usted va a ser próspero en su negocio si usted es un mal administrador ese negocio se va a la quiebra y los pocos que usted invierte se pierde eso ha pasado con muchos merengueros que después terminan como dice manolo zuna terminan dando pena y entonces rogándole al gobierno para que le ponga una pensión estamos de acuerdo señores estamos de acuerdo otra cosa que dijo landorfi fue qué que los músicos ganan también ganan suficiente dinero ganan suficiente dinero que por su mala administración mucho mucho también eso el señor eso eso va a existir en todo en todo porque todo no todo no pueden hacerse rico porque todo no tienen la misma cabeza para administrarse eso es de ahí usted entonces saca conclusiones el merengue nunca caído todos siguen haciendo dinero todos siguen haciendo dinero el problema es que muchos por no invertir en su carrera se apagan se apagan pero aquellos que invierten en su carrera que siguen invirtiendo en su carrera siguen sonando y siguen viajando y siguen haciendo su fiesta y tienen y tienen y tienen su valor donde quiera que llegan te entiendes entonces es así la cosa señores vamos a hablar las cosas como son te entiendes vamos a hablar las cosas como son han confundido al pueblo de una manera tal que el pueblo se ha creído la película el pueblo se la ha creído pero no 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 es así como han venido diciendo y uno de los propulsores de eso ha sido el maestro ramón orlando el cual y escuchando las palabras y la respuesta que le ha dado landolfi a manolo zuna hemos llegado a la conclusión que el maestro con todo el respeto se ha equivocado en muchas cosas que no son no es así las cosas como se dicen no es así los músicos ganan mucho dinero mucho lo que ningún ciudadano común es capaz de producir ahora de que ellos se los celos él lo mal inviertan eso es otras otras cosas señores eso es otra cosa vamos a decir la verdad hay que decirla como la como la estuvo diciendo landolfi esa es la gran verdad esa es la gran verdad el merengue nunca ha estado de capa caída el merengue siempre donde quiera e inclusive dice landolfi que muchos países también se hacen la pregunta que por qué se habla tanto porque se habla tanto tan mal del merengue cuando el merengue está en su mejor momento eso es así señores llamémosle pan al pan al pan 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 y al vino vino decir las cosas como se tienen que decir esa es la gran verdad que el merengue que el merengue nunca ha estado también como estás ahora pero vuelvo y recalco invierta en su empresa que si una empresa le da a usted tanto dinero invierta a que usted está cansado es otra cosa que usted no quiere arriesgar es otra cosa pero si usted quiere ganar invierta eso es así para usted de merenguero oyeron sacando chispas señores seguimos oyeron sacando chispas señores 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 oyeron sacando chispas señores